Que ironía Que callejón sin salida Yo que me gría en el campo Entre monitos y cascadas Vine a dar esta ensalada Pero nada Mi guitarra está afilada Ay, qué delicia Estar bajo esta palmera Cantando y bailando de calza La luz de la luna hechecera Sin remera Sin remera ¡Cajor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!